Hoy estamos reunidos porque el senador José Baucero va a entregar aportes no reintegrables del programa de fortalecimiento institucional de la Cámara de Senadores de la provincia de Santa Fe. Antes de comenzar de hablar, queremos darle la bienvenida y decirle lo mucho que nos alegra tenerlo nuevamente con nosotros. Decirle de tu fortaleza, de tu actitud positiva para salir siempre adelante, que te mantiene fuerte para continuar con tus proyectos y tus sueños. Son un campeón, un campeón de la vida. Un maratón es como la vida, con altibajos, pero una vez que lo has terminado, esto te hace ser el campeón. Vuelvo a remarcar tu fortaleza, Pepe. Y los campeones no están hechos en el gimnasio, los campeones están hechos de algo que tiene en su interior, un deseo, un sueño, una visión. Y bueno, no es el tamaño del hombre lo que importa, sino el tamaño del corazón. Así que queremos con este aplauso agradecerte, tenerte nuevamente con nosotros y que sigas, como siempre, dando a la comunidad y bueno, gracias. Gracias por estar de nuevo y gracias por superar tantas cosas en esta vida y ser el campeón de la vida. Yo, un segundo, yo te agradezco Mari los conceptos y a cada uno de los que cada día me ayudan, me dan la fortaleza a través de la oración, de los mensajes, del teléfono, de cartas, de tantas cosas que nos manifiestan un amor tremendo y los campeones de la vida son nuestras instituciones, son nuestros docentes, es la comunidad que desde las instituciones lucha cada día por hacer mejor las cosas. Yo soy apenas alguien que intercede en algún tipo de ayuda, de gestión y de cosas que me gustan y que hacen a mi vida. Yo amo la política porque sé que es la manera de ayudar y de acortar muchos caminos y amo a la política porque amo mucho a la gente. Yo tengo una pequeña familia que se constituye de mi esposa, de mis tres hijos, de algunos nietos, mis hermanos, mi vieja y esa es una familia pequeña, íntima, pero tengo una gran familia que es cada uno de los habitantes de este maravilloso departamento que represento y que siento en sus logros, mis logros, en sus fracasos, mis fracasos, en sus alegrías, mis alegrías y en sus tristezas también las vivo como propias. Yo solamente les quiero agradecer a ustedes todo lo que hacen por cada institución que referencian, que vamos a trabajar juntos, en mi caso, si Dios me da salud, hasta el último día de mi gestión y que voy a tratar de estar siempre para ayudarlos, para acompañarlos, para gestionar, para realizar esos sueños que tienen ustedes con sus instituciones y que a veces no pueden lograrlos solos, pero que con una ayuda sí se pueden lograr. Así que para mí también es un gusto estar con ustedes y aunque me retan porque hago cosas que todavía a lo mejor no debería hacer, no le encontraría sentido a la vida si no estaría ayudando, sirviendo y dándole a ustedes un cachito pequeño de todo ese amor y de todas las cosas que ustedes nos dan a nosotros a diario, desde el lugar que representan, desde el deporte, desde la institución, desde la escuela, desde tantos lugares que permiten que nuestras comunidades puedan avanzar. Así que gracias y gracias a los medios de comunicación que siempre nos están acompañando y que también hacen posible que toda la comunidad del departamento sepan fundamentalmente qué hacemos nosotros por esta representación que una gran mayoría del departamento ya hace un tiempo que nos viene dando. Así que para mí también es un placer estar con ustedes y con cada uno de los aljavirinos. Gracias. Bueno, comenzamos a realizar la entrega de estos aportes, como decíamos, no reintegrables del programa de fortalecimiento institucional de la Cámara de Senadores de la provincia de Santa Fe. En esta ocasión se le entrega a la Escuela Particular Incorporada número 1121 San José para gastos de la provincia de Santa Fe. Gracias. 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 Bueno, sí, este aporte tiene como finalidad un viaje de capacitación que van a ser alumnos de nuestra institución a la ciudad de Santo Tomé para capacitarse sobre un congreso de matemáticas. Así que muchísimas gracias por estar siempre presente y colaborando en nuestra institución. A ustedes, Alicia. ¿Y van a ser ganas de toque? Bueno, venid. A ustedes. Bueno, doctor, saludos a las chicas. Gracias. Seguimos con la subcomisar de fútbol infantil del Club Atlético Central. Con 3.000 pesos es para el pago de cosas del centro. Seguimos, Vicente. Vicente, la... No vino para tener... ¿Para qué no? Para para el seguro de los chicos que ya... Subcomisión de fútbol infantil del Club Atlético Central recibe 3.000 pesos por pago de... Siguiendo con los aportes, la subcomisión de fútbol del Club Atlético Central recibe 12.000 pesos para gasto de participación en la Liga Perense del Club Atlético. Bueno, quisiera decir una palabra para el señor presidente del Club Atlético. con este aporte vamos a soltar gastos de la liga y se están haciendo se están empezando a hacer los trabajos de la base para la iluminación de la cancha muchas gracias ganaron el sábado ganaron el sábado no tengo el signo no va porque tiene miedo tenemos que levantar nosotros bueno continuando con el aporte del programa de fortalecimiento institucional de la cámara de senadores de la provincia de Santa Fe el senador nos entrega a la comisión directiva del club atlético central 15.000 pesos para gastos del arreglo del colectivo adelante Pepe además de estar acompañado a usted como concejal y también como presidente central Yanina viene a representar a la comisión directiva queremos contarles que este aporte va a ser destinado al arreglo del colectivo de central que tuvo una avería importante en la caja de cambios y es una erogación de más de 30.000 pesos que al club sin el aporte se le haría más dificultoso todavía y los plazos hubieran sido mucho más largos así que bueno mañana o pasado el colectivo va a estar de vuelta en San Javier entre otras cosas por el importante aporte que hoy estamos recibiendo gracias listo listo vamos muchas gracias seguimos con la subcomisión de hockey las tibesas adelante chicas van a recibir de parte del senador 200.000 pesos para gastos de torneos de hockey bueno nosotros agradecerles porque esto nos sirve para pagar el club para la siguiente fecha que es el 24 de septiembre y los esperamos a todos en el club policial y que sin este aporte se nos haría mucho más difícil pagar porque tenemos que hacer beneficios para viajes y todas esas cosas entonces se lo agradecemos inmensamente porque es un gran aporte para nosotros desde todo el equipo gracias 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 Gracias. Sí, tengo que hablar con el jefe. Bueno, con Juan le vamos a agradecer. Era una deuda que tenían con nosotros. Es verdad. No, pero esto va a ser destinado a pintar la escuela, ya que el 9 de septiembre vamos a estar celebrando el día del maestro en nuestra escuela, Domingo Faustino Sarmiento. Así que, bueno, lo invitamos especialmente a todos para que nos acompañen y, bueno, la escuela va a quedar hermosa, pintada. Sí, y los aire acondicionados. Y el aire acondicionado. Vamos a dar uno primero y después el otro. Es otra promesa. Un agradecimiento, senador, en nombre de la Comisión Cooperadora, como integrante, por distintos motivos. Bueno, muchos por trabajo, ¿no? Pero estamos representándolo y estamos haciendo un arduo trabajo hace varios tiempos y agradecerle cuando hemos hecho el pedido por viajes imprevistos de chicos, por seguro, siempre ha estado presente, así que un agradecimiento enorme. Y, por supuesto, como lo decía la directora, instarlo a seguir colaborando porque hay muchos emprendimientos desde la cooperadora para esta institución. y, por supuesto, descontamos desde ya el aporte suyo. Y sumándonos a las palabras de Mari también, la verdad que tenerlo nuevamente en la cancha con todas estas batallas ganadas, un campeón de la vida, a seguir adelante. Gracias. Gracias, Juan. Bueno, continuamos. Ahora nos vamos a Cacique de Caixín. El Club Deportivo y Requisitivo El Cacique va a recibir 15.000 pesos para afectar el pago de construcción del Tenglado. ¿Tan esperado Tenglado? Estamos ahí. Bueno, nosotros agradecerle porque, gracias a la presencia del Senador, es que hoy en el club tenemos el Tenglado plantado y ya nos queda muy poco para terminar de saldar la deuda. Así que, gracias inmensa. A ustedes. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Sí, yo quiero. Nos vemos pronto. Bueno, nos queda la última que por razones particulares no pueden estar en la subcomisión de fútbol, templo atlético Huracán, la entrega de 5.000 pesos para gasto de participación en la Liga Virense. Así que, bueno, no vinieron. Y, bueno, con esto culminamos la entrega que el Senador ha realizado por este programa institucional de la Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe. Y nos gustaría que cerremos con unas palabras. Bueno, sí, muy breve porque ya dije ya. Yo simplemente agradecerles por todo el trabajo que hacen a la gente de Cacique de Caiquín, que hoy está acá y no es fácil venir de Cacique a San Javier, a cada una de las instituciones que nos representan y que trabajan por nuestros niños, por nuestros adolescentes, por nuestras mujeres, por los mayores que lo sigan haciendo. Y nosotros desde el lugar que ocupamos siempre que podamos los vamos a estar ayudando. Siempre los vamos a estar ayudando, trabajando juntos. Hoy nosotros entregamos aquí en San Javier 82.000 pesos, más los 15.000 de Cacique de Caiquín. Y vamos a seguir mañana, si Dios quiere, en Alejandra, con otro monto bastante importante para escuelas, para instituciones. Así que, más allá de la gestión y de las leyes, nosotros, gracias a Dios, tenemos este programa que es importante y que a veces es criticado. Nosotros lo defendemos con ustedes, con nuestras instituciones, que muchas veces hemos puesto aire acondicionado, ayudamos a comprar colectivos, ayudamos para que viajen, a construir aulas, a arreglar hospitales, a arreglar escuelas, a comprar prótesis, ayudar a que se operen muchas personas. Tenemos más de 30 jóvenes pagándoles becas entre 1.000 y 2.500 pesos que estudian en Santa Fe, en Reconquista, en Rosario, algunos en el BESIA que van de aquí, becamos a algunas personas que estudian también en San Javier y todo eso con total transparencia. Nosotros, todo lo que la política nos da o nos permite ayudar, se lo damos a nuestras instituciones y también a la gente. Así que, agradecerles y sigamos trabajando juntos, que ustedes lo hacen muy bien y nosotros tratamos de ayudar a lo que ustedes hacen. Gracias a los concejales que nos acompañaron, a Vicente y a los medios de comunicación. Y a vos, Mari. Muchísimas gracias. 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 Fue una producción de Gigacom.